Kevin, gracias, son las 12.38 minutos, 12.38 minutos de la tarde. En disturbios terminó el partido entre el América de Cali y el Atlético Bucaramanga. Hinchas inconformes del equipo rojo se enfrentaron a la policía y otro caso preocupante y doloroso se registró en Medellín por el asesinato de un seguidor del Nacional. Sobre este tema, violencia ligada al fútbol. Tenemos reportajes desde Cali, desde Itagüí y desde el norte de Bogotá. Vamos a comenzar con lo que pasó en la Sultana del Valle. Eduardo Manzano. Hola Vanessa, buenas tardes. En este momento el balance de las autoridades realmente no es muy claro. Sabemos por funcionarios del estadio Pascual Guerrero, gente que trabaja allí, que hubo daños en la puerta que accede de los camerinos a la grama. Sabemos que hubo daños en los camerinos porque algunos hinchas intentaron entrar y los jugadores de la América defenderse de la situación. Las autoridades a través de la Oficina de Gestión del Riesgo reportan una persona que requirió sutura por un trauma facial y que posteriormente fue trasladada al Hospital San Juan de Dios en el centro de la capital del Valle del Cauca. A esta hora se evalúan los daños aquí en el estadio Pascual Guerrero para entregar un balance definitivo. A los 26 minutos del segundo tiempo el partido de fútbol que disputaban el América y el Bucaramanga tuvo que ser suspendido porque los hinchas invadieron la cancha del Pascual Guerrero, como lo muestran varios videos aficionados. A pesar de los registros logrados por los aficionados, las autoridades aseguran que todo estuvo controlado. Un hincha que ingresa al campo de juego, el cual de manera inmediata fue capturado, ubicado y localizado por la Policía Nacional y al cual se le impuso un comparendo. Este video muestra el momento en el que un hincha herido es evacuado. Se enfrentaron algunos intentos de desmane, los cuales fueron contenidos acertadamente por la Policía Nacional y el balance oficial es cero daños en infraestructuras de locales y cero daños en infraestructuras del transporte. Noticias Caracol constató daños en una de las puertas y en luminarias de la Tribuna Sur. Algunos hinchas ingresaron a la zona mixta e intimidaron a los jugadores y a sus familiares. Afuera del estadio derribaron las vallas del anillo de seguridad y se enfrentaron con el esmad de la policía. El descontento por el marcador a favor de Bucaramanga fue generalizado. Uno viene, hace esfuerzos, venimos desde Bogotá a ver esto, hombre, nos vamos con el corazón muy lastimado. Las autoridades se reunirán en las próximas horas para evaluar los hechos, y definir si permiten o no el ingreso de hinchas para el próximo partido de la América. Esa reunión tendrá lugar a las dos de la tarde, tendrá lugar esa reunión aquí en el estadio Pascual Guerrero, con el objetivo de definir si se presta o no el estadio. El alcalde de la ciudad de Cali, Rodrigo Guerrero, ha dicho que va a insistir en el hecho de que los partidos no se hagan de noche, sino que se hagan los fines de semana en horario familiar, es decir, en horas de la tarde. Esa es la información por el momento en Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.